Somos Cool, Cool, Canal, Canal, Somos Cool, Cool, Canal, Canal, Somos Cool, Cool, Canal, Canal, Somos Cool, Hoy vamos por el día número 35, saltando la cuerda durante 10 minutos sin parar, acompañado de la mejor música para saltar. Si te interesa una cuerda como esta, en la descripción te dejaré como tú mismo la puedes hacer. Recuerda que Somos Cool y no olvides suscribirte. Be there, be there, water is gone, a new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. Prepare yourself for the apocalypse. Be there, be there, be there, be there, be there. Be there, be there, be there, be there. Be there, be there, be there. Whoa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!